Hoy vamos a aprender a jugar a Squadbuster con el mejor jugador de todo el mundo Seguro que algo habéis visto por ahí y si no te voy a explicar quién es este jugador Por qué tiene más de 1000 y 10.000 y 15.000 puntos en competitivo Ya no puede abrir cofres porque lo tiene todo al máximo Cómo juega y por qué gana casi todas las partidas en puesto 1 con una ventaja extraordinaria Muy atento Para ello hoy me voy a salir de aquí y vamos a ir a ver directamente la pantalla de Vital Shark Aquí estamos directamente para verlo chicos Muy atento, os voy a contar lo que hace porque de verdad no tiene sentido ¿Ese jugador más pay to win de la historia? Sí, pero de verdad atentos como juega porque no tiene sentido Vale, aquí empieza la partida y juega en un modo de fantasma Por supuesto tiene todos los jugadores y se coge a Cole para empezar Fijaros que rápido empieza, no farmea en su zona Él directamente se va a buscar algo, coge su hechizo y se pone a pegarse sin ningún miedo con la unidad grande ¿Por qué? Porque ya le da oro desde el principio Ha cogido un montapuerquitos y el tío se dirige a pegarse ya Sin empezar, sin ningún tipo de piedad Pum pum pum, me deshago de ti, te mato Y como he cogido al montapuerquito sé que tengo la ventaja de poder ganarte El tío le da igual todo, dice mira en lo que estoy aquí pegándome contigo Ya he eliminado un jugador y mata al jugador que se llama Benny Benny griega, coge su Cole con la llave gratuita Se empieza a pegar, ya está en medio Y fijaros que se queda con una tranquilidad abrumadora Hasta aquí llevamos nada, ni medio minuto, ni un minuto de partida Y el jugador ya tiene su Cole evolucionado Su chica del tanque en el tanque Y un montapuerquito que le da velocidad Más varios fantasmas que están aquí farmeando para él De verdad, esto es muy top Porque ya han empezado a quedarse los fantasmas del medio Por lo tanto, los fantasmas van a empezar a hacer de lo suyo Fíjate que ya empieza de verdad directamente también a pegarse con los jugadores Porque el resto ni tienen una evolución Segundo minuto de la partida no ha terminado Y ya lleva dos víctimas Tiene para abrir otro cofre gratis Ahí ya va a por el segundo Colt Colt es de sus unidades favoritas Fíjate este jugador Ese jugador que no sabe ni dónde está Sabe que no tiene nada que hacer Intenta abrirse un cofrecito Aunque lleva el rey bárbaro que es muy tanque No tiene nada que hacer Y se cobra su tercera víctima No tiene sentido, es que no tiene sentido Es brutal Absolutamente brutal Además podéis ver que siempre va buscando Unos picks concretos Colt de verdad Mira, acaba de utilizar su primera llave Además ha utilizado una llave Fusión Y ha cogido al bárbaro Que era la unidad Que menos fusión necesitaba Porque solo le faltaba una Pero ha dicho Mira, voy a por esto Porque le aumenta la posibilidad Hasta aquí Brutal De verdad, brutalísimo Me gustaría poner un poquito de volumen Para que veáis el tío como juega Lo que pasa es que a lo mejor me salta el copyright Y eso me da un poco de miedo Pero bueno El punto Un minuto 36 El primero y segundo jugador 48 y 41 gemas El tercero 6 gemas Chicos 6 gemas No le ha dado tiempo A hacer nada más Que ganar Destrozar Y aniquilar Fijaros Aquí empieza Está intentando deshacerse De los De los fantasmas Que bueno Que es con el equipo que lleva Y con el Colt Que es muy buena unidad Para este modo No tiene la cara Se enfrenta al que va segundo Sin ningún tipo de miedo Ni piedad Fíjate Ya se ha quitado a uno de sus unidades Para tener ventaja sobre él Y prefiere buscar el PvP Y quitarse al único rival Que tiene de la partida Él dice Oye Que no corras Que voy a por ti Además tengo un hechizo De encogimiento de unidades De verdad Omega top Ahí se lo lanza Y ahora sí que sí Pues ya se lo come Con patatitas fritas Y se ha quitado Mira Fíjate Es que aunque no le gane No le gane Ya la ventaja de gemas Es brutal 35 segundos 35 segundos Y ya no tiene nada que hacer Ya le da igual Tiene a los fantasmas Farmeando 160 gemas Y tú lo ves Y dices Pero tío Yo no me diferencio tanto De verdad Esta es la primera partida Que te estoy enseñando Además ha sido una partida Al azar Que he dicho Es que este tío Juega bien siempre Y fíjate que ya Ni va Que le da igual Aquí va dando vueltecitas Recogiendo sus gemitas 220 humildes gemas Que se acaba de quedar Y se va Tranquilísimamente A ganar la partida Como diciendo Bueno esto es lo más normal Del mundo Brother De momento ¿Qué te está pareciendo Cómo juega? Fijaros Bueno no me ha dado tiempo Pero fijaros Cómo juega Segunda partida Juega un saqueo De duendes Aquí con los duendecillos Es uno de los modos Que más me gusta Y que sé que a ustedes Más os gustan Y de nuevo Va con su coleguita El Colt Fijaros que en 3 tiros Ya tiene oro suficiente Para abrir un cofre Y se va al medio Como si no hubiera Ningún problema Coge su segundo Colt Se farmea aquí Los fantasmitas Es que no ha dudado Ni un solo segundo Ya tiene 15 monedas Recoge un poquito más De oro Y no persigue Aquí todos estaríamos diciendo Coge su bárbaro Otra de sus unidades favoritas ¿Por qué? No me lo preguntes Y ahora va a coger El montapuercos Prioriza montapuercos Antes que unidad épica Bueno pues Como sabréis El montapuercos Le da la oportunidad De perseguir A sus víctimas Y aquí sí Farmea un Un ápice Coge su segundo bárbaro Lleva 2 Colt Dos bárbaros Y un montapuerquitos Y empieza La búsqueda Aquí está rastreando Su tercer bárbaro Bárbaro evolucionado Fijaros que Algo está buscando Porque no está farmeando Ningún duende ¿Qué está haciendo? Yo te lo digo Bueno utiliza Una llave Llave fusión Y se coge El segundo bárbaro Madre mía Segundo barbarito Ya está Dos bárbaros evolucionados Tú me dirás Y va cuarto Y no se enfrenta Aquí va su primera víctima Es decir Ha ido buscando A la primerísima víctima Y lo demás Le daba igual Además dice El hechizo de rayos No lo ha utilizado Por si lo tiene que utilizar Y primera víctima De la partida Sin ningún Ápice De piedad Ahí lleva En el primer minuto Y medio Tres fusiones Por supuesto Con su hechizo Bueno El hechizo Lo acaba de fallar Hay que decirlo todo Coge su tercer Bueno Segundo call De la partida No necesita nada más Tiene bárbaros Y tiene calls ¿Qué más necesito? ¿No? Siendo un call bárbaro No utiliza la mega Y esta vez Coge a otro call Yo creo que va buscando Dos calls fusionados Y dos bárbaros evolucionados Fíjate aquí Que el rival Si tiene unidades evolucionadas Tiene un equipo parecido Pero él aún así Se enfrenta Suelta el cañón Y el rival le ha temido ¿Por qué? Pues porque tiene un bárbaro Mira, 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 mira Es que no tiene sentido No tiene sentido Yo creo que ese rival Podía haberse enfrentado a él Aún así Va segundo Humildemente Segundo Ya digo Solo está exterminando El resto de jugadores Vital Shark Que no se cansa Coge Mira Lo acaba de dejar vivir O le ha engañado Le ha engañado Y ya está Y aquí el colega Mascal Mascal no tiene nada que hacer Está intentando sobrevivir De todas las formas Y maneras posibles Coge la bomb No la ha cogido ¡Ay! Que bien lo ha hecho De verdad Estoy flipando Con los jugadores Aquí sobreviviendo Al limitísimo Fíjate que va por la hierba Para poder correr Un poquito más Y está diciéndole Pero vamos a ver Tío Que me da igual Que madre mía El oro y el loot Que acaba de recoger De este jugador Le ha salido rentable Seguramente habrá ido Por algún jugador Que haya visto ahí Medio en el top Pero va segundo Vital Shark Humildemente Jugando segundo Aquí de panas Como se suele decir Coge a una reina arquera Para que los Col Solo peguen 300 trillones de veces Más rápidos Evoluciona ya Al montapuerquitos Por si tenías dudas Y ahora Mira Skinny Recoge las gemas Le da igual Rey bárbaro ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Estás diciendo Aquí estoy yo Me voy a quedar en medio Mira, mira, mira Se va por No te puedo estar creyendo Que se va a enfrentar A este tío No te puedo estar creyendo Que se enfrenta A este tío Sin ningún tipo ¿Qué? ¿Qué? No he entendido nada Y aún así sigue Mira, utiliza una llave De fusión Para sobrevivir Vale, aquí ya se le ha complicado Se le ha complicado Se le ha complicado Ya decía yo Pero sigue tercero Que es lo que me fascina Vale, se ha puesto En el cañón Parece como que el cañón Tuviera vida extra Oye, ¿y esta jugada? Vale, vale, vale Se va a quedar en el cañón Y no se le puede matar Sigue en el top 3 A ver, el La batalla que ha hecho Yo creo que le ha jugado En contra Pero Pero esa jugada del tanque Es omega top Y empieza La tercera partida Aluvión de botín Y piñatas Madre mía Este modo tiene que ser Una auténtica locura Por supuesto Le sale cold Este tío parece Que le paguen Para salir Mira, mira, mira Ni farmea Aquí que estaríamos Haciendo todos Farmear Pero no El tío está diciendo Mira, yo recojo Por aquí Recojo por allá Y me vengo ya Directamente Al medio Me cojo una reina arquera Porque en este caso Disparo 20 veces Más rápido Me sale un hechizo De curación Encima Y cojo el segundo cold Ya empieza a entender Como juega Vital Shark Ahora va por su Bueno Es que tío Le salen los cold Como si fueran No lo sé Agua Aquí coge Al de la ametralladora Parece que él se centra Muchísimo en el daño En Mira, mira, mira Claro, a ver Aquí Mira, el hechizo de curación Le acaba de dar la partida Bueno, la batalla Más bien Y ya, claro Ahora se centra En hacerle mucho daño ¿No? Y claro El jugador está ahí diciendo Por favor Dios mío Ayuda Se va a coger un bárbaro Esta vez 100% Al bárbaro aquí Madre mía Es que no tiene sentido El cold Evolucionado Hace demasiado daño Y ahora Se va a poner a recoger Las gemitas Sí Utiliza la bomba Para matar Esos arbolitos Coge al bárbaro Madre mía Lo ha seleccionado Como un campeón Y aquí empieza a destruir A las unidades Madre del señor Va a ir a por todos Va a ir a por todos Y el jugador ese Que estaba intentando Me lo explica alguien Lleva una reina arquera Para el cold Y el otro Bueno Le sale el Ametralladoras Lo vamos a llamar así Bueno Empieza a soltar cañones Fíjate El tío Lanza los hechizos Sin ningún tipo de piedad Pim pan Pim pan Cañón Bomba Bomba Va lanzando las bombas Como si no hubieran sentido Lanza la bomba por ahí Le sale el evolucionado Y se carga el tercer jugador Tío Pero si es que parece Parece como si el resto de jugadores Con todo el respeto Del top Tío Que están en el top Compitiendo Fueran bots ¿Qué me estás diciendo? Hay Mira Un jugador Que está en el segundo puesto Pero Vital Shark Aquí se habrá cobrado ¿Cuánto? Tres Cuatro jugadores Bastante Y Asis Y ya está Y aquí tienes al siguiente Tío Madre Por mucho que corran No pueden hacer nada Tío Qué miedo Qué locura Buah Se coge el mago aquí Con una capacidad De selección brutal Porque aquí puede tener Dos hechizos Y encima En aluvión de botín Pues tú me dirás Los hechizos Llueven Ya está Es que Ahora que haces Contra este jugador Tengo dos hechizos Dos hechizos Llaves gratuitas Que Bueno y me sale Coge la chica tanque What the flip Y una llave gratuita Y una llave gratuita Que le ha llovido ahí Ah no Pone que tienes Tres llaves gratis Ahí arriba en la cabeza Cinco ¿Qué? ¿Qué? ¿Me explica alguien Por qué tiene llaves gratuitas Por la cara Que le están empezando A salir De free? ¿O es que sabe ¿O es que sabe de dónde Seleccionarlas? Porque ¿Aún tiene dos llaves Gratuitas? What the flip Vale aquí Se lanza el hechizo Claramente En cero dudas Escoge Una bruja Por si hace falta Daño Ahora va a coger Bueno lo que le ha salido Porque Se la trae al pairote Va seleccionando ahí Todo Es que le da igual Las minas de gemas Va por el resto de jugadores El resto de jugadores Que corren como si no hubieran Mañana Tienen miedo A él le da igual Él dice Yo voy a por ti Bueno No para de recibir Ataques Y daño Se va a quedar en el medio Yo creo que para seleccionar Ahora Bueno o no Pues aquí voy lanzando hechizos Tiene sus unidades Bastante heridas Bueno otro cofre de fusión A 30 segundos Menos de 30 segundos Y ha utilizado un dado Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada El primero El primero le acaba de adelantar Como si no hubiera un mañana Vale El primero sabe que A este tío le gusta Le gusta huir Y De nuevo el mejor jugador del mundo Uy 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 Que casi la lían el último Mirad Madre me ha dicho What the flip tonight 1, 2, 3 6 víctimas 6 víctimas Pero que Bueno el modo de los árboles Que es uno de los modos Que menos me gustan Hay que ver Como Tío Todas las partidas Le salen cult Todas las partidas Me lo explica alguien Porque no estoy entendiendo nada Coge la bomba Y farmea directamente Las zanahorias Sin enfrentarse Le sale la reina arquera Bueno a ver Yo creo que el juego También dice A ver Te vamos a dar buenas unidades Otra vez Farmea las zanahorias Ya estaría Y ahora se viene al medio Perfecto Escoge al Montapuerquitos Y al bárbaro Aquí lleva 4 unidades diferentes Y no se ha centrado en la evolución A ver lo que decide hacer Bueno Le sale otra bombita Parece que sabe cosas Ya se va directamente al PvP Porque sabe que tiene ventaja En unidades Y ya tiene Su unidad gratuita Del día Sabéis que a él Le gusta abrir cofres gratuitos Lo que más le gusta En el mundo mundial Sigue destruyendo zanahorias Es su segunda aficción 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 Perdón Es que a veces se me lengua la traba Vamos a ver aquí Como tiene ciertos problemas Va a abrir el cofre Que le va a salir un Colt Porque Colt Le hace muy feliz a este jugador Y si Si o no Vale Se lo va a cargar Se lo va a cargar Sin ningún tipo de piedad Perfecto Se la trae al Pyro Dice que Le va a salir el tercer Colt Para destruir al siguiente jugador Ya lleva ¿Cuántos lleva? 3, 4 Nada Le da igual Otro cofre gratis Baja abajo Otro jugador al que quiere destruir Otro jugador al que quiere destruir Ese jugador Ni se Ni lo intenta ¿Por qué? Porque lleva evolucionado A un mercader Que el mercader Lo único que hace es darte abracitos Destruye A la unidad tanque Otro cofre gratis más Tiene otro montapuercos A un Eh Escúchame Carga el móvil Por favor Carga el móvil Bien Abre otro cofre gratis más Porque ya lleva 34 No sé La mitad de los jugadores Ya no existe Aún así No tiene tantas gemas Pero se ha quitado La suficiente competencia Como para quedar en el top Le da bastante igual Ahí va por la siguiente víctima Que son 3 selis Que las acaba de fulminar De literalmente un soplazo Nada Este tío Este tío No tiene No tiene No tiene piedad No tiene ningún tipo de piedad Pum Venga No es Ni al bárbaro escogido Ni al bárbaro Se pone a tanquear Y a enfrentarse Al árbol de gemas Wow Eso no me la vi venir Ah claro Es que le da La llave gratuita Que le gusta A él siempre tener El bárbaro Otra víctima más aquí En un microsegundo Que acaba de ocurrir Se cree el jugador Que va a sobrevivir Nada A otro jugador menos Yo creo que está intentando Que no queden jugadores ¿No? O algo así Porque aún queda Un minuto y medio de partida Y este tío está Pasándoselo Pues chachi Mira Va por la segunda unidad tanque Nada Dos chicas tanque Va por el siguiente Pum Pum Madre mía Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que se le Nada No se le complica Mentira cochina De mi parte Y abre otro cofre gratis Que va a escoger Pues un mago Por decirte algo Por decirte algo Mira Doscientos trece Primer puesto Segundo Zendaya Gran actriz En segundo puesto Nada Ahora que Mira Mira Es que no tiene sentido Esta partida Claro Por eso me han dejado esta partida Para la última Para decir Mira Disfruta de como No permite vivir A ningún jugador Y ya está Mira Solo quedan dos jugadores Solo quedan Malditos dos jugadores Pero que me cuentas Tío Y el segundo jugador Tiene treinta Lo está viendo Lo está analizando Si se ca Madre del señor Madre del señor Madre del señor Madre del señor Ha eliminado A todos los jugadores What the flip The night La primera vez Que veo acabar una partida así Que narices Acaba de pasar Todos Ha eliminado A todos What the flip Ya está Ya está He parado Porque He parado Porque no No tiene sentido No tiene No tiene sentido De verdad Wow Ahora Después de ver este vídeo Dime Dime que no tienes ganas De echarte unas partidas Y utilizar sus trucos Y ganar así Es que no tiene sentido Tío Habéis visto esta última partida Ha machacado Es que ahora me pondría a jugar Treinta y nueve trillones de horas Pero Pero un tiempo así De aproximado No entiendo nada Por favor Dime Dime lo que opinas En los comentarios Como juegas tú Si te parece lo normal Y dime si quiere Que traigamos un vídeo Intentando imitar Como juega Madre mía Madre mía Bye bye